Tengo un par de babies que todos los días me tiran pa' vernos Y ninguna lo hace como tú, debo reconocerlo Desde que caí del cielo no he salido de este infierno Lo he hecho tantas veces pero el amor no he podido verlo Me hace falta pero ya me acostumbré Dan ganas de llamarte otra vez pero ya pa' qué Te miento si te digo que yo ya te superé Si a todas le metí pero no te olvidé Eh, eh, ya perdí la cuenta de todas las que le metí Te salí a buscar en otras pero no te vi Se lo puse a la primera que se parecía a ti Pero ahí fue que más me jodí Las ganas nunca las pude calmar, no te pude olvidar A veces estoy bien y te vuelvo a pensar Como si la historia vuelve a empezar Pensando si va a volver a pasar Las ganas nunca las pude calmar, no te pude olvidar A veces estoy bien y te vuelvo a pensar Como si la historia vuelve a empezar Pensando si va a volver a pasar Me hace falta pero ya me acostumbré Dan ganas de llamarte otra vez pero ya pa' qué Te miento si te digo que yo ya te superé Si a todas le metí pero no te olvidé Eh, eh, puede que no se me vea Pero la soledad de ver cuando golpea Me llegan los recuerdos cuando un novio en pelea Ten ganas de llamarte pa' escucharte aunque sea Y en marcha de mi cama pero es mala soledad Me doy cuenta que no eres tú y la musa se me va Y no me voy a morir pero te va a extrañar Te lo quiere decir porque es la realidad Me hace falta pero ya me acostumbré Dan ganas de llamarte otra vez pero ya pa' qué Te miento si te digo que yo ya te superé Si a todas le metí pero no te olvidé Eh, eh, pues, que no tengo nada Vas a dar a nada Vaya de la enredad Vaya de laooo19 existence txico Enredad polita No 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 Gracias.